Tengo una mala noticia Nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se dijeron Para mí no para más No fallé Cuando terministe y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el fuego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!